Yo, en algún tiempo antes, como artista que soy, vestía de manera singular. Bien elegante, con un vestido entero, corbata, zapato, todo en oro, y mi acordeón de esmeralda. Así vestía yo, como artista reconocido y muy superior. Pero de repente, cambié. Y empecé a vestir muy sencillo. Modestamente sencillo. Y un día, fui donde una amiga, una muchacha que me gusta tanto. Me gusta esa muchacha. Y fui a saludarla. En mi vestimenta actual. Sin arreglo, ni maquillaje. Y le canté una canción. Y después me dijo. Cómo te ves de horrible. Cómo te ves de horrible. Así no te quiero yo. Ay. Así no te quiero yo. Mientras que yo me muero por ella. Ay. Mientras que yo me muero por ella. Mientras que yo me muero por ella. A esa muchacha sí me gusta. Ella no usa maquillaje. Y sus labios son rosados. Y su carita linda. Y tremendo cuerpazo. Haría cualquier cosa por ella. Pero menos. A regresar. A mi estilo de vestimenta anterior. Porque me he acomodado. Vistiendo de modo muy sencillo. Aunque ella me dijo. Cuando la visite. Cómo te ves de horrible. Cómo te ves de horrible. Mientras que yo me muero por ella. 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 ¡Huepa!